El pasado mes de mayo, el grupo Volkswagen anunció una inversión de 3 millones de euros para levantar una gigafactoría en Sagunto para el año 2026. Sin embargo, el grupo está sopesando el hecho de cancelar dicho proyecto, ya que temen recibir unas ayudas económicas inferiores a lo previsto. Por su parte, Pedro Sánchez ha afirmado que el Ejecutivo trabajará con el grupo para que la gigafactoría de baterías de Sagunto sea una realidad y que las ayudas del PERTE, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, sean suficientes. Resultado, al menos en cifras agregadas del PERTE, del Proyecto Estratégico del Vehículo Eléctrico Conectado, me parece que son 900 millones de euros casi los que se están dando a distintos proyectos en un país que tiene, como saben, una industria de la automoción tan importante. Además de este proyecto estratégico del vehículo eléctrico, hay otras ayudas que se van a dar, a través de comunidades autónomas y, lógicamente, también a través de recursos del Estado que se podrá completar y, desde luego, vamos a seguir trabajando en este caso con el grupo Volkswagen Seat y con el resto de fabricantes para que España continúe siendo un referente mundial del coche eléctrico, incluidas las baterías y su fabricación en España, con importantes proyectos de gigafactoría como usted. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que el gobierno tiene que hacer todo lo necesario y más para que la gigafactoría de baterías llegue a buen término, ya que España es un país muy importante desde el punto de vista de la construcción de automóviles. No hay ningún debate en Volkswagen a alto nivel de ningún tipo, de ninguna posibilidad de que los planes que hay previstos para España, incluida la fábrica de baterías, no se lleven adelante. Ahora, el ministerio tiene que ser consciente que tiene que hacer un esfuerzo económico en línea con lo que representa un proyecto de esta magnitud, un proyecto de estas características. Estamos hablando de 3.000 puestos de trabajo directos de un nivel de calidad alto para entenderlos, es decir, personas cualificadas. Esta es la razón fundamental por la que finalmente se adjudicó la fábrica de baterías a Sahagún. Yo en este momento no tengo ninguna duda de que el plan va a ir adelante, que la fábrica se va a hacer en Sahagún. No tengo ninguna duda de que vamos a tener los 3.000 puestos de trabajo. Independientemente de las peticiones para mejorar infraestructuras, también tiene que haber una predisposición de planificar infraestructuras que realmente generen el aportar valor añadido y sobre todo aportar industria. Yo soy de los que creo que la industria es la que genera arraigo, estabilidad, salarios dignos y lo que genera en definitiva cohesión social, es decir, que el territorio cada vez se asiente más. Las personas vivamos con más bienestar y más calidad. Por su parte, Carlos Mazón pide tanto al presidente del gobierno como al de la Generalitat que hablen, se coordinen y trabajen por un esfuerzo estratégico que es fundamental para la comunidad valenciana, ya que muestra todo el apoyo del PP para que la Gigafactoría salga adelante.